¡Vámonos sobre las tilapes monstruos, Minacho! ¡Vámonos, Micho, y por ellas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Micho! ¡Vámonos! 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 De buen tamaño, disqueras premium. ¡Chulada! ¡Ahí va, ahí va la pesca! ¡Vámonos chulada este día! ahí está a ver a ver ay ya se vio miren nomas que bonito aguas agua tengo que sacarla rápido porque esta se hace con un poquito el agua y sepe y te la pelan a uno mira nomas que chula ya anda saliéndose otra de 3 pilotes y cacho a ver a ver hace poquito para poderla agarrar porque no ya cayó otra más que chula déjala enjuago porque a nosotros ya se nos empanizó esta está más grisecita que las otras pero igual de monstruo mira esta no está buena pero está igual de monstruo nada más que chula mira nomas que chula tionona mira chulas animalones una belleza ahí está otra chula de tilapia de monstruo ahí va jalando las gigantonas de 3 y 4 kilos esta pesa como 3 nacho esta más chica ahorita si anda los 3 más o menos seguimos buscando la de 4 o que así es mi chula ahí está otra chula de tilapia ahí está ahí está ahí está ahí está ahí ahí las mojarras mojarras las amarillotas eran las mojarras coloridas qué chulas mojarrotas chuladas y viene para besote una carayota mira que chulas mojarrotas aquí en este lugar qué chuladas de mojarras coloridas están muy llenas de lodo pero mira qué chulas si se ven mira qué chulas a ver tranquila voy a posar para la cámara mira un par de mojarrotas chulas mojarras amarillas en las acaras es más chuladas esas también están buenas para la frita para la frita mira chula mira mira a que las vean hay que llenar un de lobo para ver chuladas mojarras muy coloridas a ver acá la otra esta la primera esta está más buena Nacho esta está más más este más grande es que anda bien ensartada en la no quiere salir mucho se enredó toda el que va a salir va a salir mira mira Nacho mira que chula de mojarras mira qué bonitas mira el color que tienen amarillitas esas bien fritas mi Nacho algo bien ahí está tengo por una ocasión de terrellazo con mucho gusto por ahí para el amigazo Antonio González por ahí para Pedro Antonio Camilo Canelo García desde Michigan Poncho Martín por ahí Cristian Mosquera el Torito de Corrientes Argentina por ahí para Carval 9339 desde Veracruz David Tobar por ahí para César Tobar hasta Elegido Jalpa Elegido Jalapa y también va dedicado por ahí para la familia Coronel Rodríguez y familia Rosales Rodríguez por ahí para David Macías de Teocaltiche Jalisco esta tarea es para ustedes claro sí vamos por la de 5 kilates vamos por ellas Nacho ya de 4 me conformo ahí está una de 4 están más que bien ¿no? sí sí asegúrala porque aquí es playita y se va mi chuy vamos porque aquí se nos suelta estamos en el barranco y aquí no la podemos que hay agua de los dos lados se nos suelte no la avisamos ande ande va a los seguro asegurarla jajaja ah sí ahí está ahí está mira qué bonito se ve el pastito da mi chuy si Nacho las primeras lluvias y la estiración es monstruo ahí está mira qué chula aquí sí la dejo que sea feliz Nacho a ver la oloría el agua no porque se no se escapa se va aquí sí mira qué chula ay venga venga se bonita qué chula que la peona ahí está entre 3 y 4 kilos señores ya las pesamos para que vean lo que pesen más o menos están del mismo tamaño entre 3 y 4 kilos estas tilapiones chulas tilapia el monstruo ahí está una belleza Nacho qué chulada qué chulos animalones chulada de tilapiotas ahí está otra más otra más a la cuenta mi Nacho ahí está mi chuy fueras tilapias monstruos gigantescas especiales para los filetes Nacho estas sí son pura filetera algo bien pura filetera ahí nomás qué chulas unos cartuchitos mi Nacho en aluminio unos chicharroncitos algo bien unas empapeladas unas asaditas a las brasas o estas pues ya párele mejor unos filetitos al chipotle chulada pues ahí está mira chula ahí están las tilapiones monstruos dedicadas para los que quieren tilapias y gan pescas ay juela guayaba está muy rejega no sé qué deja mira ahí están las tilapiones monstruos ahí está mi chuy dedicada para los que quieren tilapias y gan pescas chulada entre 3 y 4 kilos están estas el peso pasan de 3 y les falta poquito para los 4 ahí está ahí está pues lo primero quera esa Miren las mojarras Miren las mojarras Tremendas Mira que chulas Mira pero de que tamaño están estas ya Mira esta Esta perronona esta mojarra De muy buen tamaño Están grandísimas ya Estas mojarras Buenas palafritas Ahí está, mira Ahí está, mira Nos vamos de dos en dos, Nacho Chulas mojarrotas, mira Está especial esta, mira Buenas palafritas Ahí está, chulada de pesca ¿Ven a dos izquierdas, Nacho? ¿Ven a dos izquierdas, Nacho? Un par de izquierdas, de buen tamaño Chulada de pesca Ahí está, ahí va jalando Muy buena pesca esta tarde, Nacho Chulada Chulada de pesca Se atoró, mira, chulada Se atoraron estas radiaciones Pero Muy bien, muy bien jalando Muy bien, muy arriba Muy bien pesada Ahí ven las tilapias, Nacho Muy buenas, mira Estas se enterran en el lodo En el atorón Mira, mamá De hecho, viene enterrada el lodo Ya salió una Ya salió la otra Ahí está A ver Mira, Nacho Ahí está el parcito Están chuladas Perronas Bien gorditas que están Sí, da, Michuy Están especial para la fritanga Ahí está, pues valió la pena el atorón Otro parcito Disqueras para la fritangora Ahí está Me voy a la rama, Michuy Estamos cargando árboles En el atoró ¡Suscríbete! 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 ¡Especiales para la frita! ¡Ahí va jalando! Estas ya se van haciendo monstruos como las silapias grandes. ¡Ahí va Michu! ¡Ahí va! y van a hacer i se atoró señores, pero se sintió una tilaepe grande hasta dos salieron otra de casi 4 kilos, si no es que de 4 kilos esta mira nomas que es tu lado de monstruo vamos a sacarla mi Nacho, porque esto se nos escapa aquí, esta, aquí en la pura orilla la basamos mi Chuy, porque estas si traen power mi Chuy no, estas necesitas montarlas señor no mi Nacho necesitas montarlas encima y aun así te levantan no, ya la tengo mi Nacho ya mi Chuy? si si seguro esta? no, no muy segura, porque esta muy demasiado fuerte muy fuerte Nacho según yo ya la tenía ahora si, déjala en juego un bañito mi Chuy ahi esta la otra mi Nacho miren nomas que chula la otra de casi 4 kilos también que bonito brilla están saliendo puras seda puras de mas de 3 kilos miren nomas todavía no ha salido la de 4 pero todas estas pasan de 3 kilos todas estas mucho mas pesaditas señores ahi esta ven que chula de pesca como es mi Nacho? chulada mi Chuy unas tilapionas monstruo perronas de primera estas son de primera miren nomas que chulada el Nostro acaba a comer bien mi Chuy oh señor vamos a hacer unos filetitos con estas mi Nacho oh mira mas a ver que chupete morri eso es para la tilapia mi Chuy no 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 va a estar sabrosis ah si 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 y la tilapia te mira dele ahi esta no mas que no me la rimo mas porque me va a gachetear no 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 ahorita se sacude y saas jajajaja ahorita señores tlapia monstruo dedicada mírela de casi 4 kilos de mas de 3 kilos pesaditas ahi esta 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 se atoró la atarraya señores hoy viene otra mojarra Nacho otra mojarra están saliendo mucha mojarra muy buenas las mojarritas están saliendo de muy buen tamaño las mojarras chulas para la fritanga fritangona de mojarra nos vamos a aventar ahí está mi chuy chulada ahí viene un parecito parezote mi chuy un par de perrampotas mira chulada que se vean bonitos mucha basura de la que le entró agua que llovió mira pero mira esta es tan especial están chulada mira un parecito de izquierda muy buena ahí fue la guayama tiro al tiro que ya se pusieron de acuerdo error de soltar a las dos al mismo tiempo no es tan monstruo pero tan perronas ahí está parecito para la fritangona de izquierda mi nacho ahí está amigasos tengo por ahí un saludito con mucho gusto para ahí para Rafael Becerra Sainz desde Texas por el amigazo Dani del Terrero desde Rifle Colorado por ahí para familia Ríos desde San Luis Río desde San Luis Arizona por ahí familia Camacho Castillo de Martínez de la Torre y Veracruz Antonio González David Macías de Teocaltiche Juan Alberto Morales Hidalgo José Guadalupe Morales Hidalgo Misael de Jesús José Israel Norma Guadalupe de parte de José Ramírez Hernández Benítez Benjamín Ibarra familia Trejo Mendoza desde Jerez Zacatecas Pedro Avidres Espinosa Victoria Avidres por ahí Miguel hasta Mexicali de parte de René Larios de Colima para Mauricio Chavarría saluditos también por ahí para User que quiere una fritanguita y también saluditos para el amigazo Armando González Reyes que quiere un caldo con gusto cuando tenga la fritanguita y el caldo con gusto se los mandos mientras tanto les mando saluditos para todos ustedes amigazos tengo por mi dedicación de Grito Pesquero por ahí con mucho gusto por ahí para la niña Amber hasta Carolina del Norte y por ahí para Lisbeth Pérez miren amigazos por ahí me están pidiendo un gritito pesquero con mucho gusto por ahí este gritito especialmente para todos ustedes un grito pesquero y dice ahí está amigazos complacidos para esas tilapianas que salieron por aquí van dedicadas por ahí para Héctor y Kike Esquivel creo que sí con mucho gusto pues esta señores miren una de las gigantonas que salieron las tilapianonas por ahí van dedicadas por ahí pero las quieren tilapias gigantescas por ahí claro que sí tilapias de más de 3 kilos casi pegándole los 4 entre 3 y 4 kilos hicimos una muy buena pesca al día de hora ya se nos hizo tarde ya nos vamos ojalá que les haya gustado por aquí esta aventura más de pesca gritangas con chuy pues nada por ahí que Dios me los bendiga un fuerte abrazo para todos por ahí nos estamos viendo en la próxima edición de pesca gritangas con chuy hasta la próxima